Mujer virtuosa Libre y vencedora en Cristo En Cristo Cantemos y demos gracias a Dios Por la tan gloriosa mujer paraguaya Por un pueblo clama tu intercesión Por un Paraguay mejor Cantemos y demos gracias a Dios Por la tan gloriosa mujer paraguaya Por un pueblo clama tu intercesión Por un Paraguay mejor Por un Paraguay mejor